...seleccionar y proponer al productor distintas variedades, en este caso de fruta de carozo, duraznos, nestarinas, también se ha hecho con cierto conciluelos. Esta actividad a lo largo de la historia del INTA ha tenido distintos ciclos, o sea que ha tenido ciclos que se ha hecho solamente introducción de variedades que producían otros programas de mejoramiento en el mundo para poder probarlas, para poder evaluarlas en nuestras condiciones y también ciclos en donde a esa actividad se le ha sumado el hecho de generar nuestros propios materiales. Actualmente nosotros estamos en esa etapa, es decir, no solamente estamos probando variedades o selecciones que hemos podido introducir desde otros programas de mejora en el mundo, sino también, o sea, estamos haciendo cruzamientos, generando nuestros propios materiales y algunos de ellos ya están en calidad de selecciones avanzadas dentro de estas colecciones, compitiendo con todo el resto de los materiales que ustedes pueden ver. Esta es una parte, ¿no es cierto?, de la colección que tiene la estación experimental. Actualmente nosotros tenemos alrededor de 250 cosas distintas dentro de esas colecciones, que son variedades, que son selecciones, es decir, materiales que todavía no están suficientemente probados como para poder ser utilizados con fines comerciales, y dentro de esas selecciones, como les decía, hay selecciones generadas en el exterior y selecciones generadas por nosotros. Y esta es la principal herramienta de trabajo, es decir, sobre estos árboles, donde, y a partir, ¿no es cierto?, de la información que se registra año tras año, donde se van conociendo, se van caracterizando, se van evaluando, se las va calificando, ¿no es cierto?, todos esos materiales, algunos de los cuales, algunos de los cuales, después se utilizan como padres, en cruzamientos que se hacen en la estación experimental. Actualmente, bueno, este, esta por ejemplo, este es una selección de la estación experimental. Este es un cruzamiento, es un hijo de un cruzamiento hecho acá. Ahora, nosotros elegimos al padre, a la variedad padre, a la variedad madre, se saca el polen de la variedad padre, y en la época de floración se hace la polinización de la planta madre flor por flor. Entonces, producto de esos cruzamientos, se genera entonces toda una familia de plantas, sobre la cual se van haciendo selecciones, año tras año, y nos vamos quedando con aquellos que cumplen de la mejor manera posible con los objetivos que nosotros buscamos en ese programa de mejoramiento.